Aquí el reportaje del Perú, desde la cumbre de coronada de Pichu Pichu. Acá hicieron una ceremonia inca. A la que llamaban capacocha, es decir unas ofrendas humanas, se encontraron tres cuerpos. Allá, muy cerca de la cumbre, vamos a pasar por esa plataforma inca que se realizó hace más de 500 años, así que es una zona sagrada. Coronado, pico más alto del volcán Pichu Pichu. En esta cumbre encontramos una plataforma con cuevas, donde encontramos tres cuerpos enterrados. Más adelante, los detalles contamos paso a paso. En el ascenso a una cumbre, muchas veces uno cree que es fácil cuando en realidad tiene muchas dificultades. Y se llega con el esfuerzo mental, con el esfuerzo de cuánto dominas a tu cuerpo, no a tu cuerpo a ti. Y en la cumbre, sucede la magia. Ya estamos ya. Bueno amigos, ya estamos ya listos para atacar a la cumbre del coronado. Estamos aquí ya esperando al último que falta y vamos a partir. Nos dicen que es en dificultades más o menos como el volcán Chachani. Así que estamos preparados para todo. Como ya saben ustedes. Saluda, el guía, el poderoso guía que nos va a llevar y nos va a traer. Ahí estamos, en el hombro. Toma dos. Ahora, ahora que tú nos hagas. Hemos subido a unas cuantas montañas, pero cada uno tiene su magia. Eso. Hola, yo soy Michael Acosta, soy de Lima. Bastante energía. Así como escucharon, vamos a ver cómo encontraron las momias. Vamos a pasar por ahí. Vamos a hacer la ceremonia. Así es. Pero con los frescos. Bueno amigos, ya estamos aquí en el ataque a la cumbre. Acá llegó Carlin. No sé, ¿a qué vine mamá? ¿Dónde estás? Rescátame. Acá viene Michael. Y acá viene Hacho. Y nos falta mucho todavía. ¿Cuántas cumbres tiene Pichu Pichu? Mira, se dice... La bajada no es para aquí, pues quedaría más un cabillo. Dale, dale manito. Nos falta un poco. Con sus gogles. Mano. Yo lo pienso, ¿ok? Caía vivo. No, eso lo hizo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esa roca! ¡Tengan cuidado! ¡Vamos chicos! ¡Ay carachos! ¡Suscríbete al canal! 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 está pisando nada más pero siempre con seguridad vamos a cruzar la adonde si está muy abajo levanta el S3 un poquito más ahí nos va mucho mucho bien esto está eso sin miedo al éxito estamos con la gentita pasando la parte más peligrosa de la cumbre primates descubiertos acá hombre tirar piedra hombre feliz chau madre esto da miedo no no rocas no sé qué se está cayendo a la izquierda ve escuchas acá probablemente están los deslizamientos ah sí es normal es el peso de la nieve ¿no? sí es normal no le digan si es mata a pie esto parece la escalada de Everest pilita no con esto ya no vamos al Everest esa tengo miedo tengo miedo no mires abajo no mires abajo no mires abajo Clay espera espera vas a pasar y yo te voy a grabar recibe la cámara recibelo 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 ahí está tirón sin búscalo todo fuerte todo vamos a decir los tres ahí duro ¿por qué creen que las ropas de los montañizas son de colores? justamente para distinguir cuando se caiga no se puede vamos a buscar el cadáver vamos a hacer Michael recuerda como aprende a caminar recuerda no mires abajo no mires abajo uy mira para abajo Clay mira si estuviera despejado es una línea muy delgada Klay baja tu celular el mote blanco es más estamos aquí justamente ya llegando cerca a la cumbre del coronado el volcán Pichu Pichu así que este tiene una travesía inmensa de verdad sorprendente es admirable en un momento hemos visto los videos del Everest y tiene esa similitud o da la apariencia de que sea así y de verdad lo estamos disfrutando así que recomendado el coronado de Pichu Pichu a este lado abismo abismo a este lado roca pura un hilo de roca y veanlo como están pasando abismo abismo uy mira esta rocaza mira este pasadizo guau letal en medio de un abismo guau que aventura vamos Donatito buenazo ya nos hacía falta esto esto hacía falta si mio no abandona si mio si mio no abandona si mio si mio no abandona primero en mi hijo y después en el tiempo Rosemary creo que mata el casco creo simios cruzando hombre de tirar piedra hombre de ser feliz niños ya estás bien yo estaba subiendo bien chévere acá y una ventisca me ha dado en el rostro y de la nada me he querido caer y me he tenido que apoyar encima de esta piedra así triangular me he quedado ahí no sé cuánto tiempo y de frente acá me venía a sentar un dolor de cabeza no sé con ganas de no subir pero tengo que subir que has visto he visto el viento no sé llegar la rosita me ha bendecido estamos viendo a Michael quiere quemar el pan en la puerta del horno dirías que el helicóptero solo vuela hasta los 4800 familia ya estamos llegando a la cumbre vean al límite ahí vienen un gol vamos el luis eso puede ser ya estamos en la cumbre el luis es la estática lo que suena voy a llegar voy a llegar voy a tocar la cruz voy a decir que hay toques a la cruz a la cruz a la cruz la cumbre la cumbre lo que se hace lo que se hace es bueno hacemos cumbre la cumbre esta llegando Pero llegó Pero esas lágrimas son de felicidad Porque has conquistado el cielo, el techo de Arequipa Tu primer techo de Arequipa que has conquistado El primer techo te vas a ver como te va a hacer vibrar en tu vida Bien, bien Estas lágrimas todos lo han tenido en algún momento los chicos Todos Quiero dedicar esa cumbre a mi madre y a mi hermana, que las amo Llegaste, llegaste Toquen la cruz muchachos Toquen la cruz Siéntete el orgullo Si te quedabas atrás ahí nomás quedabas Pollo, pollo, ahí está el kiosco Ahí te toca la mano, que se siente tocar, mira tu primer techo de Arequipa hermano El primer techo que conquistas de Arequipa Esta no es la primera, ni será La última Ni será la última Pero siéntete orgulloso, mi hermana ha llegado a los 5 mil Esta cruz fue puesta por Jorge Ceballos, José Herrera, Alfredo Muñoz, Reinaldo Bayón, Jorge Carrasco, Uwe Rodríguez, Club de Casa Pesca y Alpinismo Cóndores Arequipa 28 Del año 64 Septiembre Colaboraron Fernando Chirinos, Jorge Ceballos, Obreros FC Tajmani Miren la hueseo, que bonita se ve No se te ve Llegando propiamente a la plataforma donde encontraron a las momias que en aquellos tiempos se hicieron como ofrenda y sacrificio Vean, oh, véanlo esta plataforma chicos Brutal De acá Que es lo que encontraron aquí O sea, aquí estuvieron los cuerpos, ¿no? Adentro Hicieron una excavación Una excavación Porque todo esto estaba El terreno estaba sólido Tuvieron que incluso Agarrar unas barretas, picos, taladrear Eso es lo que Arcadio también nos comenta en su experiencia Él estuvo presente aquí Así es Bien Un muy buen hallazgo que hicieron Antes que vengan los huaqueros Guau Claro, a raíz del hallazgo de Juanita Ya todo mundo empezó a deducir De que en las montañas se encontraban Algunos cuerpos, ¿no? Cuerpos modificados en algunos casos En otros que no fueron modificados Por ejemplo, aquí en el Pichu Pichu encontraron Inicialmente un cráneo Y a una expedición Un grupo de andinistas Ese cráneo lo bajaron Y informaron Es así que Si hay un cráneo Obviamente va a haber más restos, ¿no? Subió una expedición Donde participó Johan Reinhardt y Arcadio Mamán Ibiza Con la National Geographic Estuvieron realizando un trabajo arduo En este lugar En esta plataforma Inca Y hallaron tres cuerpos Tres ofrendas humanas Precisamente porque en este lugar Hubo esta ceremonia llamada Capascocha, ¿no? Una ceremonia sagrada De los Incas Y junto a estos cuerpos Se han hallado diversos Ornamentos cerámicos ¿No? Que actualmente se encuentra En la Universidad Católica de Santa María Contiene dos cuerpos La Universidad de San Agustín Contiene un cuarto también Así es Este es un lugar muy importante Y rico Hablando en Historia Perfecto Así es, amigos Cualquier cosita Me ubican al WhatsApp 947523823 Perfecto, hermano Con el servicio de montaña, amigos Perfecto Un placer Ya tengo hambre Todo bien Una experiencia Con Donato Ha sido todo un reto Y se les recomiendo Ahí están bajando Los chamucos 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 Los chamucos